...personalidad que no son como debemos habitualmente. Y una amiga tuya, querida por nosotros, Soledad Honeto, nos ha mandado una imagen que tiene una pregunta para ti. Observa. Ay, R.M. ¿Qué es eso? Zapatos sin lustrar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Trajes en un locker con un cojín, con una mayonesa, una bolsa de mayonesa. Hace tres meses que estos utensilios, que esa bolsa está en tu casillero. Espérate, no. Tengo que aclarar que la mayonesa está hace tres años. Yo no sé cómo nos ha ido caminando todavía. Perdona, es más, te voy a decir algo porque yo hablé con ella y me dijo... ¿Ya? ¿Puedes creerme, hijo, que más encima yo le tuve que recoger las cosas y ponérselas en el clóset? ¡No! ¿Incluida la mayonesa? Sí, sí, sí. No, esa estaba, hijo. Ah, ya. Esta es la venganza de la Soledad. Otra gran amiga, miña, de verdad, yo la adoro con todo mi corazón. También nosotros, claro que sí. Efectivamente, tapicalas, tapicalas solo que todavía no voy a buscar esas cosas. Y esos zapatos yo los di de baja hace años. Pasa que están ahí porque a mí no me gusta tirar las cosas. Para reciclar, para reciclar. ¿Te gustó? ¿Te gustó el concepto? Ahora, ¿pero piensas ir a buscar en algún minuto esos zapatos? En algún minuto, no, en algún minuto voy a ir a sacar mis cosas de la oficina. Pero la mayonesa, ¿por qué esa mayonesa está ahí? Ah, no, porque en alguna oportunidad, a puntitud, que almorcé, no sé, no sé. Ah, ¿pasó lo aporotito verde por ahí? Bueno, equipo, bueno, mostrándole algo. Oye, ¿pero por qué está picada la Sole? ¿Por qué dijiste que está picada la Sole? ¿Por qué no voy a buscar las cosas? Porque necesita el casillero. Porque debe estar el despelote en la oficina con cosas que no son de ella y evidentemente yo debería haber sido un poco más delicado, respetuoso. Pero dile que si la mayonesa la quiere que se la coma. No, no, no. Le mandamos un gran abrazo, Soleonete. Gracias por esa confidencia. Pero si hablamos de confidencias, si hablamos de respuestas y de volver al ejercicio periodístico agudo, intenso, vamos a vivir a continuación un cara actual.